universitaria que está supuesta a realizarse a través de las tecnologías y los avances tecnológicos de manera virtual y la UAS que iba a empezar tuvo un trapié. Su plataforma tecnológica falló, falló, lo que indica que tenemos probablemente una situación sumamente difícil. Y a propósito, qué pena señores, ustedes saben que hay un estudio de The World University Rank del 21 sobre las principales universidades del mundo. Señores, y en la primera 200 universidades no aparece una de Latinoamérica. O sea, que las universidades latinoamericanas están para atrás. La que primero aparece, la número uno, la de Sao Paulo, Brasil, aparece en el 240. Lo que indica que universidades como la UAS, la Pucamá, eso está por allá, del 800 al 900 para allá. Eso indica la precariedad del sistema educativo latinoamericano. Y dicen los especialistas, oigan esto, que es lo peor, que después del COVID va a ser peor la situación de las universidades latinoamericanas, sumamente peor. Bueno, miren entonces, Tony Raful escribió un artículo de antología hoy. El fracaso del gran estratega y que no se autocriticó y el gran táctico que se tenía Danilo Medina. Danilo Medina, muchos decían que era un gran estratega. Y entonces Tony Raful en ese artículo va desglosando cómo Danilo Medina, ese gran estratega y ese gran táctico, le fallaron sus estrategias. Primero, Danilo Medina estaba obsesionado con la reelección, obsesionado. Y tal como yo llegué a decir muchas veces, hoy Tony Raful, hoy Tony Raful dice en ese artículo, que si hubiera tenido tiempo se lo leo. Tony Raful hoy en ese artículo dice que lo que paró en seco, los intentos reeleccionistas, y para ello había que modificar la constitución de la república, de Danilo Medina, fue la llamada de Mike Pompeo. La llamada de Mike Pompeo. Señores, esa gente hubieran metido este país en una desgracia porque era enfocado en esa reelección. O sea, y yo llegué a decir en varias ocasiones, y los que ven en este programa lo saben, que aquí no había fuerza humana de para Danilo Medina. Solamente los americanos. Me cansé de decirlo siempre. Claro, como digo una cosa, digo la otra. El que sigue el proceder de los americanos, de los norteamericanos, a través de toda la historia de intervenciones, saben que ellos también operan en función de la correlación de fuerza del pueblo. Ellos operan si ven que un movimiento por parte de un pueblo, en este caso el dominicano, va tomando fuerza y puede crear un lío. Cuando Trujillo, cuando Trujillo, en un principio, hay que leer los informes del Departamento de Estado, de lo que era, no la embajada, porque en el periodo de 1930 aquí no había embajada, una alegación, la alegación americana. Estaba el señor Curtis y John, uno primero y otro después. Los americanos que ciertamente en un momento recelaban de Trujillo, recelaban de Trujillo, pero iban siguiendo la actitud del pueblo dominicano en ese momento. En cierto modo, ¿qué favoreció? Para que ellos, que en un principio objetaban a Trujillo, que había sido un sirviente de ellos, porque cuando ellos reorganizaron el ejército dominicano, Trujillo se enroló y recibió entrenamiento de ellos y fue parte de la primera promoción cuando se produjo la primera intervención norteamericana del 16 al 24. ¿Pero qué vieron ellos? Que había y crecía una indignación contra Horacio Vázquez. ¿Por qué? Porque muy parecido a lo que Danilo Medina quería hacer aquí. En el 30, en el 28, Horacio Vázquez quería hacer lo mismo. Primero, Horacio Vázquez, oye esto, doctor Peralta, que fue elegido por cuatro años, se inventó después, porque por eso que estos tipos le crean lío y le han creado lío a este país. Horacio Vázquez se inventó, que el periodo era por seis años y era tan pechú, que no obstante esos seis años quiso reelegirse. Aparte de que violentó la constitución porque lo eligieron por cuatro años, Horacio Vázquez era tan pechú, que modificó la constitución para tratar de reelegirse en el 30. La presión y el golpe de estado de Rafael Trellureña y Rafael Trujillo Molina echó a pique los planes de Horacio Vázquez. Entonces, ¿qué resulta? Los americanos vieron. Entonces, ellos vieron que el pueblo dominicano estaba contundentemente opuesto a que Danilo modificara la constitución porque podía crear un lío y hasta un baño de sangre aquí. Entonces, ellos dijeron, bueno, porque ellos tienen interés aquí. Ah, entonces ellos van a permitir que por la ambición de un individuo y de un grupo de sujetos se cree una situación de inestabilidad política que afecte los intereses de ellos aquí. No, entonces le hicieron la llamada a Danilo. Pero si ese movimiento antireleccionista contra Danilo por parte del pueblo no hubiese tenido fuerza, ellos no hubieran actuado. Y la división con Leonés y todo eso, ¿tú me entiendes? Claro, hay que mencionarlo. Si no, porque cuando, déjame decirte, ¿qué operó ahí? También la participación de figuras importantes. Un Leonés Fernando opuesto a la modificación constitucional y que se movilizaron hacia el Congreso donde participó el presidente Luis Abinader. Dos figuras de la categoría de Luis Abinader y Leonés Fernández le cerraron el paso a Danilo. Entonces, los americanos vieron, no, pero espérate, hay un pueblo que está allí, no nos queda más remedio que esto. Entonces, Tony Raful, en ese artículo que escribe hoy, dice que aparte de que le falló la reelección, le falló el querer imponer un penco candidato que no pudo prender. Y le dio la espalda a figuras que habían sido canchanchanes de él, como el propio Reynaldo Pared, el propio Domínguez Brito. Entonces, ese penco, y además, dice Tony Raful, oh, Danilo le echa la culpa a la base y a la cúpula del PLD lo exonera. No. Entonces, Danilo no se autocrítica. De modo que ese artículo de Tony Raful, muy importante, miren, hizo justicia, aunque un poco tardío. El presidente Luis Abinader nombró en el día de hoy como director general de DGC, lo que se conoce como AME, al general recién ascendido por Luis Abinader, ahí lo ascendió rápido. Ramón Antonio Peralta Guzmán, que fue aquel coronel que el PLD le quiso hacer un lío y el gobierno del PLD de Danilo Medina involucrándolo de que en un sabotaje de las elecciones, en un sabotaje de las elecciones, entonces, eh, nada, él era jefe de la escolta de Luis Abinader, porque eso fue un plan siniestro, orquestado desde el gobierno para tratar de acusar a Luis Abinader de que, junto con ese coronel y que un empleado de claro, querían sabotear las elecciones, que por eso Luis Abinader no puede ser blandito con esa gente, que esa gente tenían planes macabros y criminales, planes macabros y criminales. Eh, bueno, entonces él fue designado jefe de DGC, el coronel, Luis Abinader ascendió a siete coroneles generales, pero anda en general, yo creo que en Pimenté va a haber un general, de tantos generales que tiene este país. Doctor Perata, en la guarana hay coroneles ya, ya no se ha relajado, antes un sargento era orgulloso, porque eso no abundaba y un sargento tenía mando, ahora no, ahora los coroneles están para donde quiera.